El Hotel Real Santander se encuentra en Panajachel, a 10 minutos en coche de Solola, Guatemala. Ofrece conexión wifi gratuita y el lago Atitlán se encuentra a 550 metros de distancia. Las habitaciones son prácticas, cuentan con balcón y el baño privado incluye ducha. El Hotel Real Santander alberga un restaurante que sirve comida típica de la región y está abierto de 7 en punto a 23 en punto. También dispone de mostrador de información turística, consigna de equipaje y aparcamiento gratuito. El mercado de artesanía está a 50 metros del alojamiento, mientras que el Museo del Lago Atitlán queda a 10 minutos a pie. El municipio de Antigua se encuentra a 1 hora y 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!